Vamos a seguir transitando el camino de la revolución socialista, tenemos derecho a construir el socialismo y lo vamos a construir, un socialismo nuevo, democrático, humanista, cristiano del siglo XXI, nuestro socialismo. Nadie ni nadie nos quitará el derecho a construir nuestra propia identidad, nuestra propia patria, nuestro propio destino, nadie nos quitará ese derecho. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, había asegurado que el país de Brasil y Colombia, junto a los Estados Unidos, van a ir por Nicolás Maduro, señores, para sacarlo definitivamente del poder, si lo habían dejado claro hace unas horas. En estos momentos, se empieza a ver nuevamente el movimiento de algunas tropas de Estados Unidos en la frontera con Brasil y Colombia, y ante todo eso, Nicolás Maduro se ha visto realmente preocupado y ha ordenado inmediatamente el despliegue de más de 3.000 militares de la Fuerza Arma, la Bolivariana FAM, para que se encuentren listos, para que estén atentos, alerta, ante cualquier ataque inminente que pueda llegar por parte del país estadounidense, que imponga el gobierno del norte sobre el país de Venezuela. Ya la Corte Penal Internacional también ha afirmado que Nicolás Maduro es un objetivo militar y es por eso que todas las fuerzas internacionales se han unido para derrocar definitivamente al régimen del poder y sacarlo definitivamente de Venezuela. Hola, señores, así como lo están escuchando, porque resulta que la DEA sigue siendo una opción para el país del norte y ahora Nicolás Maduro siente miedo, está atemorizado por esta opción, que el país estadounidense ha revelado una vez más que en los últimos meses se ha incrementado el tráfico de mercancía ilícita desde Venezuela hacia Europa y ahora al Comando Sur. También ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro es un refugio para todos estos grupos criminales en Venezuela. Sí, señores, presten mucha atención a eso porque la AFAN ha rechazado un comunicado luego de que se haya realizado ya hace varios días sobre todas estas acusaciones que ha hecho el Comando Sur contra Venezuela, donde han señalado al país caribeño como la fuente primaria de todo este contrabando de la mercancía ilícita. Sí lo habría dejado claro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazando categóricamente todas estas declaraciones que ha realizado el Comando Sur, quienes acusan realmente al país de Venezuela de todo este trasiego de la verdad de la venta de la mercancía ilícita. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más. ¿Pero qué estaría sucediendo con todo esto si estas declaraciones las han hecho realmente desde hace rato el gobierno estadounidense? ¿Por qué ahora es que vienen a responder? Escuchemos a ver qué es lo que pasa desde Washington, porque hay un movimiento de la DEA y el FBI en la región. Y de hecho, Panamá habría llegado el FBI para así poder buscar a unos sujetos los cuales dicen que se encuentran vinculados con Nicolás Maduro y con su testaferro al ESA, quienes desde hace rato se encuentran vinculados con el régimen como ya todos saben. Por otra parte, el embajador de Venezuela ante el país del norte habría también dejado claro que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha solicitado la ayuda de fuerzas internacionales, un apoyo el cual es clave para el país estadounidense. Algunas actividades ilícitas que el país estadounidense está detectando y todo esto ahora tiene que ver, por supuesto, con todo esto de los cargos de la DEA en contra del régimen y en todo esto también está el asunto. Tiene que ver con los países de Cuba, con esto de los submarinos y también con los de Medio Oriente, quienes se saben también tienen negocios con envío de armas al país de Venezuela. Con el régimen del país caribeño, entonces Nicolás Maduro ahora va a estar siendo capturado por la DEA. Esto no generaría realmente nada negativo para el presidente estadounidense. Lo que sí han dejado también bastante claro es que podrían estar llevándose a Nicolás Maduro como un criminal. La mejor forma de hacerlo es con la DEA o a través de cualquier captura hacia el dictador en Venezuela. No importa cómo se realice, pero que lo neutralicen de cualquier forma y por los cargos de la DEA, también podría estar sucediendo que Nicolás Maduro va a estar cayendo como pasó con Noriega, señores. Estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. También se tiene claro que ya hay muchas fuerzas internacionales que se han unido para poder imponer así una interceptación en Caracas y derrocar a toda esta gente del régimen que realmente se está aprovechando del país desde hace mucho tiempo y donde el pueblo grita, grita, a viva voz que quieren libertad, ya quieren elecciones libres y que ya que sacan definitivamente a este régimen, señores. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, también ha confirmado que sí acepta activar el artículo 187 de la Constitución Política de Venezuela para poder imponer así de una vez por todas una inminente intervención en Venezuela porque eso es lo que se está pidiendo, la verdad. Toda la imaginaria del Comando Sur que se encuentra en el Caribe ya han dejado claro que se encuentran preparadas para poder entrar a Venezuela y derrocar así a todo este poder ilegítimo que se encuentra en este país desde hace mucho tiempo haciendo de las suyas. Nicolás Maduro ya ha sobrepasado realmente todos los límites al haber pasado por encima de los derechos humanos con la gente en el país de Venezuela y por haber desafiado a algunos países como Estados Unidos. Todos estos actos incrédulos van a ser castigados por la justicia del norte y por eso es que ahora han anunciado que en las próximas horas se podría estar dando un golpe militar para que expulse definitivamente a toda esta gente del poder, señores. La ONU ya también se ha pronunciado sobre todos estos actos de atrocidades que ha realizado Nicolás Maduro en contra de la gente, en contra de la población venezolana y han advertido que el gobierno estadounidense deberá imponer una posible acción militar que saque definitivamente a toda esta gente del poder, señores. Así como lo escuchan, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, y continuando con más noticias internacionales, Estados Unidos reiteró que las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición son el mejor camino para resolver la crisis en Venezuela. El secretario de Estado del país estadounidense, Antony Blinken, habló con su homólogo en la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, a quien le manifestó su preocupación sobre la situación en el país caribeño. Estados Unidos reiteró la importancia de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición como el mejor camino para resolver la crisis en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, habló con su homólogo en la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, a quien le manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo con esta situación en el país caribeño. Blinken y Parolin también discutieron las continuas consecuencias globales de la brutal invasión rusa-ucrania, incluidas las formas de abordar la crisis mundial de seguridad alimentaria, y afirmaron su compromiso de apoyar a quienes sufren los terribles efectos. Además, plantearon la cooperación bilateral en otros temas globales de interés mutuo. Sobre el tema Venezuela, el pasado 28 de mayo, la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro iniciaron conversaciones formales con el objetivo de lograr la reactivación del diálogo en México entre ambas partes, luego de que se conociera la decisión de Estados Unidos de levantar algunas sanciones económicas para el país caribeño. La Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación entre Venezolanos, conforme al Memorando de Entendimiento suscrito en la Ciudad de México el 13 de agosto del 2021, informa a los venezolanos y a la comunidad internacional que ha dado inicio a las conversaciones formales con nuestra contraparte, con fines de lograr su propia reactivación. Mando Sur ha dicho que las operaciones en el Caribe contra el gobierno de Nicolás no tiene límites. La capacidad de disuasión del poderío militar no descansa y mantiene a Nicolás sin una posible tregua. Ni conversaciones con Noruega ni invitaciones al país estadounidense para unas parlamentarias les hará quitar de la mente sus claros objetivos. Nicolás debe salir de Miraflores. Este maneja toda una estructura con generales leales, soldados del país del Medio Oriente y grupos rebeldes, además de otros socios para sus negocios de venta de mercancía ilícita. Por supuesto que hay muchos intereses multimillonarios que no permiten a Nicolás salirse de ese entorno. Pero el poderío militar estadounidense está sacudiendo los cimientos de esa estructura al provocar que Nicolás considere salir y escapar del país venezolano. La capacidad del Comando Sur y sus fuerzas militares están tumbando el sistema de poder que Nicolás había instaurado en el gobierno incluso desde los tiempos de Chávez. Washington no provee ningún acuerdo ni una tregua con el régimen. Todo lo contrario, recurre ahora a la presión militar indirecta para hacerle entender al gobierno de Nicolás que una invasión extranjera es posible. El Comando Sur se prepara cada vez más para realizar acciones ofensivas de bajo nivel, pero consecutivas, para enviar un mensaje al gobierno de Nicolás. Mientras eso sucede, Nicolás está colapsando con su estructura económica de salud. Se habla de un cerco militar que obligaría a Nicolás a negociar o a entregar el poder o a escapar, aunque éste se niegue rotundamente a hacerlo de manera pública. Un mensaje se había dado desde la Casa Blanca a varios contactos de la FAN. En Venezuela, 72 horas podrían hacer que Nicolás dimita y salga del país venezolano. Si se hace una presión del Comando Sur consecutiva y constante, no es un hecho aún, sino que es una especie de ultimátum que han dado. Una estrategia militar psicológica que no solo logra persuadir a los militares de la FAN, sino que estremecen al gobierno y a los socios de Nicolás, sino que estremecen al régimen, a los socios y aún así a Nicolás, que podría haber una luz de esperanza en donde habría cabida para una especie de salida seminegociada. Se espera que Nicolás tome en serio estas acciones y salga lo más pronto posible del Palacio de Miraflores. Nicolás se encuentra inquieto. Está aumentando el peligro de confrontación en el país venezolano. El gobierno de Nicolás se ha trincherado en su ecosistema. Continúa con su alianza de grupos rebeldes y soldados del país del Medio Oriente, algo que continúa de forma prolongada y podría impulsar a Washington a tomar medidas de carácter no político ni diplomático, sino militar. Para así neutralizar cualquier intento del gobierno venezolano de quedarse más tiempo en el poder y dejar abierta la puerta para estos grupos rebeldes. Estos grupos se han tomado al país venezolano. Ya no hay un control del régimen. Estas alianzas militares y energéticas con el país del Medio Oriente lo colocan en una posición que la Casa Blanca interpreta como un gobierno forajido. Las posiciones y las estrategias de las tropas y los soldados de Brasil y Colombia como vecinos del país venezolano terminan de configurar el cerco geopolítico que van a reforzar una eventual estrategia militar del país estadounidense. Esto sería la de realizar enfrentamientos desde las costas del Caribe y desde las fronteras. Recordemos que hay aviones de combates que están a cinco minutos del Palacio de Miraflores, algo que no deja a dormir a Nicolás, quien es movido en varias ocasiones en el día de forma secreta para que no sigan sus pasos, pero el país del norte tiene una red de espionaje y el monitoreo que permite saber de dónde se encuentra Nicolás cada instante. Los mensajes son enviados a una central en la frontera con Colombia y también a la isla de Curacao, en donde se plantean las decisiones del Comando Sur. La estrategia hasta ahora del país estadounidense es bloquear a Venezuela por ambos blancos, al igual que por el norte, a través del Comando Sur. Eso lo está haciendo en estos momentos y las fuerzas armadas militares de Nicolás no tienen cómo responder a eso.